Y el diputado de la ilegítima Asamblea Nacional y miembro de la Acción Democrática Judicializada, Ezequiel Pérez, anunció que retira su apoyo a Luis Eduardo Martínez, para respaldar la candidatura unitaria a Edmundo González Urrutia. Tengo que decirlo muy claro, le haríamos un daño muy grande a la ganancia de la democracia en Venezuela, si nosotros ponemos a votar en la tarjeta blanca. La tarjeta blanca la llevo yo en el corazón, pero en este momento votar en la tarjeta blanca es hacerle daño a la unidad nacional, es dividir los votos. Y eso es lo que quiere el gobierno, que dividamos los votos para poder que pasen, como pasó en las 18 gobernaciones del país que perdimos por las divisiones, o lo que pasó en las 200 alcaldías que perdimos por estar así divididos. No, llegó el momento de la alianza nacional, de la unidad nacional. Yo voy a votar por Edmundo González Urrutia en la tarjeta de la mesa de la unidad democrática. Y un grupo de parlamentarios españoles viajará a Venezuela para las elecciones del próximo 28 de julio. ...de la discusión del resultado de las urnas y el absoluto respeto a la voz de los venezolanos manifestada en las urnas. Tengo que decir que hemos sido invitados por Edmundo González, candidato presidencial de la oposición democrática, y por María Corina Machado, líder de la oposición democrática, para que una delegación del Partido Popular de España esté presente el próximo domingo 28 de julio en las elecciones presidenciales. Y respondiendo a esa invitación, el grupo parlamentario estará allí, de la mano de la candidatura de este partido. Y ahora le doy paso a información de arte y espectáculo. Damos inicio a este esperado recorrido por el mundo del entretenimiento comentándoles que Shannon Doherty recibirá un emotivo homenaje en la próxima convención Nairis con Florida, el próximo 13 de septiembre de este año. Y es que la reconocida actriz de Beverly Hills, 90210, quien falleció el pasado sábado a los 53 años, tras una batalla contra el cáncer de mama, tenía previsto asistir al evento. Y es que ante su fallecimiento, sus antiguos compañeros de reparto se reunirán para rendirle un merecido homenaje y también honrar la memoria de Luke Perry, quien interpretó al interés amoroso, por cierto, de Brenda Walsh, el emblemático personaje de Doherty. Y cambiamos radicalmente de tema porque Maluma abordó un incidente ocurrido durante la final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia en el Hard Rock Stadium aquí en Miami y que todo el mundo vio en las redes. Explicó que solo estaba animando a las personas en el estadio para que apoyaran al equipo colombiano durante el tenso partido, pero veamos parte de lo que dijo en el video que subió a las redes sociales. Argentina, mi gente, eso es... no crean todo lo que viene por ahí en las redes sociales. Yo no estaba peleando con absolutamente nadie. Yo me paré ahí incluso a gritarle a la gente de mi propio equipo, a la gente de Colombia, que se pararan de esa silla y que empezaran a vibrar como estábamos vibrando nosotros porque el partido estaba muy tenso, estaba muy difícil. Y bueno, ahí ustedes saben cómo me pone uno con la pasión del fútbol. Y ya para cerrar, lo hacemos con Adele, que planea tomarse una pausa importante en su carrera musical tras concluir sus compromisos actuales. La cantante británica explicó que por ahora no tiene programado trabajar en un nuevo álbum y que desea descansar explorando otras actividades. Parte de la razón por la que Adele busca tomarse un respiro tras una serie de exitosos conciertos se debe a una estrategia para manejar la fama, sus bondades y también sus desventajas. Y hasta aquí llega este recorrido por el mundo del entretenimiento. Hasta la próxima. Sigan en compañía de Radar Electoral. Chao, chao. Sigan en compañía de Radar Electoral.